Acceder a la aplicación informática a través del navegador habitual. Realizar el registro de la empresa y del técnico de prevención que actuará como administrador. Introducir la razón social de la empresa. Introducir el CIF de la empresa. Apretar el botón siguiente para continuar el proceso. Introducir el nombre y el apellido del técnico de prevención encargado en la administración de la aplicación. Introducir el correo electrónico de contacto del técnico de PRL. E introducir el teléfono de contacto del técnico. Apretar el botón enviar para finalizar el registro. En la dirección de correo electrónico facilitada se recibirá un email para activar las contraseñas de acceso. Al hacer clic en el enlace se abrirá una ventana para generar las contraseñas. Acceder a la aplicación informática a través del navegador habitual. Iniciar la sesión del técnico de prevención registrado. Introducir el correo electrónico de contacto del técnico de PRL. E introducir la contraseña de acceso del técnico. Por último, apretar el botón de iniciar sesión. Por defecto, se accede al apartado de introducción de la aplicación web. El apartado incluye una breve descripción de la estructura de la herramienta preventiva. ¡Gracias! 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 En el año 2021, FUMENDAL TRABAY editó la guía para desarrollar una metodología de evaluación de riesgos laborales asociados al teletrabajo. El anexo 1 de la guía incluye una clasificación de los factores de riesgo que hay que tener en consideración en la evaluación de riesgos. Los riesgos del teletrabajo se estructuran en factores de riesgo. Los factores de riesgo se subdividen en tipos de factores de riesgo. Los tipos de factor de riesgo se subdividen a su vez en categorías. Y las categorías se pueden subdividir en subcategorías. Como veremos a continuación, la herramienta informática aplica la misma metodología que la guía y estructura las preguntas del cuestionario en Factores de riesgo Tipos de factores de riesgo Categorías Y subcategorías La guía mencionada anteriormente incluye una propuesta de cuestionario de evaluación de riesgos. La propuesta de cuestionario de identificación de factores de riesgo por parte del trabajador se puede consultar en el anexo 2. Las preguntas de este cuestionario se encuentran agrupadas por temas. La herramienta informática aplica la misma metodología que la guía y estructura la pregunta del cuestionario por temas. ¡Gracias! 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 Como hemos señalado con anterioridad, la herramienta informática propone una clasificación de factores de riesgo. El icono de la papelera permite eliminar los factores de riesgo. Hay que tener en consideración que la aplicación no permite eliminar factores que tengan asociados tipos, categorías, temas o preguntas. El icono del lápiz permite editar los factores de riesgo. En la edición se puede modificar el nombre del factor de riesgo, tanto en idioma catalán como español e inglés. En todos los formularios de creación y edición tenemos tres botones. El botón de cancelar nos llevará de nuevo al listado sin guardar el registro. El botón de actualizar y continuar editando nos permite guardar el registro y crear o editar otro. Por último, el botón de la derecha nos permite guardar el registro y volver al listado. Si deseamos ver los detalles de un factor de riesgo, pulsaremos en el icono del ojo. La visualización permite ver los detalles del factor de riesgo, visualizar los tipos de factor de riesgo que tienen asociados y las categorías asociadas al factor de riesgo seleccionado. Por último, el icono de los tres puntos nos permitirá duplicar un factor de riesgo. Tenga en consideración que si crea dos factores de riesgo con el mismo nombre, podría llevar a confusión a la hora de seleccionarlos en los listados. Los iconos de eliminar, editar, visualizar y duplicar se repiten para todos los factores de riesgo. Para las categorías, para las subcategorías y para los temas. La estructura es idéntica para todos los formularios. La estructura es idéntica para todos los factores. Por defecto, la aplicación informática dispone de un BAC de preguntas y medidas correctivas asociadas a un cuestionario inicial. Accedemos a la sección de preguntas para modificar, eliminar o para crear nuevas preguntas. Si deseamos ver los detalles de una pregunta, pulsamos en el botón que se encuentra en la parte derecha del registro. Este botón nos llevará a una pantalla donde podemos consultar las propiedades de la pregunta, como su texto en catalán, castellano e inglés. Podemos consultar el factor de riesgo en el que está clasificada la pregunta, así como el tipo, la categoría y opcionalmente la subcategoría, así como la clasificación de la pregunta por tema. Podemos ver si las preguntas están vinculadas a un cuestionario. Las preguntas pueden ser utilizadas en uno o varios cuestionarios. Por último, podemos ver si la pregunta ya ha sido respondida. Si una pregunta ha recibido respuestas de al menos un empleado, el sistema no nos permitirá modificar su texto, eliminarla o separarla del cuestionario. Cada pregunta está asociada a una o más medidas preventivas. Si deseamos ver los detalles de una medida preventiva, pulsaremos en el botón que se encuentra en la parte derecha del registro. Este botón nos llevará a una pantalla donde podemos consultar las propiedades de la medida preventiva, como el código numérico o el texto de la medida preventiva, en idioma catalán, castellano e inglés. Además, podemos ver y acceder a otros elementos vinculados a esta medida preventiva, como son las preguntas a las que está asociada. Si deseamos crear una nueva pregunta, pulsaremos el botón que se encuentra en la parte derecha del registro. Este botón nos llevará a una pantalla donde podemos consultar las propiedades de la pregunta, como el código numérico o el texto de la pregunta en los tres idiomas, catalán, castellano e inglés. Debemos asignar el factor de riesgo en el que estará clasificada la pregunta y el tipo de factor de riesgo, la categoría y, opcionalmente, la subcategoría y el tema. Para finalizar, pulsaremos los botones de crear pregunta, añadir otro o de cancelar para regresar al listado sin guardar el registro. Una vez generada la pregunta, crearemos una o varias medidas preventivas asociadas. Si deseamos crear una medida preventiva, pulsaremos el botón que se encuentra en la parte derecha del registro. Este botón nos llevará a una pantalla donde podemos consultar las propiedades de la medida preventiva, como el código numérico o el texto de la medida en los tres idiomas, catalán, castellano e inglés. Para finalizar, pulsaremos los botones de crear medida preventiva, añadir otro o de cancelar para volver al listado sin guardar el registro. Por último, debemos presionar el botón Adjuntar pregunta para asociar la medida preventiva a alguna de las preguntas. Una vez dentro del formulario, seleccionaremos la pregunta a la que queremos vincular la medida preventiva. Por último, pulsaremos los botones de adjuntar pregunta, adjuntar otro o de cancelar para volver al listado sin guardar el registro. Todas las preguntas y medidas preventivas que se generen están disponibles para los técnicos de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Por defecto, la aplicación informática dispone de un cuestionario inicial. Puede visualizarse el número de trabajadores a los que se les ha asignado el cuestionario. Si ya ha recibido respuestas, en caso afirmativo, no se podrán modificar, eliminar o separar las preguntas y las medidas preventivas. Una vez creadas las preguntas y las medidas preventivas, podemos generar un nuevo cuestionario o modificar el existente. Si deseamos modificar el cuestionario, pulsamos el botón de visualizar que se encuentra en la parte derecha del registro. En el interior de la sección se muestran las preguntas asociadas al cuestionario. Se pueden suprimir una o varias preguntas existentes o asignar nuevas preguntas al cuestionario pulsando el botón Adjuntar preguntas. En la lista desplegable seleccionamos la pregunta y para finalizar pulsamos los botones de Adjuntar pregunta, Adjuntar otra o de Cancelar para regresar al listado sin guardar el registro. Si por el contrario deseamos generar un nuevo cuestionario, pulsaremos el botón Crear cuestionario. Le asignamos un nombre al nuevo cuestionario. Podemos crear el cuestionario, añadir otro o cancelar y regresar otra vez al listado inicial. Una vez creado el cuestionario, se deberán asignar las preguntas apretando el botón Adjuntar preguntas. Seleccionaremos la pregunta del listado desplegable y pulsaremos sobre el botón de Adjuntar pregunta, Adjuntar otra o Cancelar. Pulsando sobre los tres puntos se accede a un desplegable que permite replicar el cuestionario, es decir, duplicar un cuestionario existente modificando el nombre. Otra opción es añadir a un cuestionario todas las preguntas existentes en la base de datos. y también se puede compartir el cuestionario con cualquier otro técnico de la empresa. Para compartir el cuestionario, seleccionaremos al técnico y ejecutaremos la acción. Podemos tener un único cuestionario y aplicarlo a todos los trabajadores de la empresa. Podemos tener dos cuestionarios, por ejemplo, uno para los que trabajan en su domicilio y otro para los que lo hacen desde un centro de coworking. Podemos tener cuestionarios por departamentos, por ejemplo, recursos humanos, calidad, medio ambiente, PRL o incluso puedes tener un cuestionario para cada trabajador. La organización dependerá de cada empresa. La aplicación informática es flexible. Todo dependerá del nivel de personalización al que queramos llegar, puesto que las medidas preventivas son comunes para cada uno de los cuestionarios. En próximos tutoriales se explicará cómo asignar los cuestionarios a los trabajadores. ¡Gracias! 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 La herramienta informática puede ser administrada por uno o diversos técnicos de PRL. Para dar de alta a un nuevo técnico se debe clicar en el botón de crear técnico y cumplimentar los datos relacionados con el nombre y apellidos. El correo electrónico de contacto, la contraseña y la contraseña de confirmación para acceder a la plataforma y el idioma de la interfaz. La aplicación soporta tres idiomas castellano, catalán e inglés. Mediante esta opción se puede modificar el lenguaje de la plataforma. Por último, se puede dotar al nuevo técnico del rol de administrador. Finalmente, igual que en todos los formularios de creación o edición se puede crear al técnico, crear, añadir otro o cancelar y salir sin guardar. La zona de administración permite visualizar la lista de técnicos de prevención dados de alta en la plataforma. Cada técnico dispone de botones para eliminar, evitar, visualizar o duplicar. La zona de la